Hola a todos, hoy estoy con el TBR del mes de octubre, o lo que es lo mismo, los libros que quiero estar leyendo durante este mes. Bueno, vamos con los libros que tengo ya empezados, que estoy leyendo por tandas, no creo que acabe este mes, pero bueno, os los voy enseñando. Por una parte sigo con el Laberinto de los Espíritus, el tercero del Cementerio de los Libros Olvidados, de Carlos Biza Fon, que llevo pues 255 páginas. También sigo con La Cruz Ardiente de Diana Gabaldón, que es el tomo número 5 de la saga Forastera, que llevo ya 905 páginas, ya me queda poquito. También estoy leyendo La mitad oscura, de Stephen King, que llevo 254 páginas, pues más o menos la mitad. Y estos son los libros que tengo empezados ahora mismo. Luego, queremos hacer lectura conjunta del segundo de A la caza de Jack el destepador, que es A la caza del príncipe Drácula, de Kelly Maniscalco. Queremos hacer lectura de este. Luego, participando en el Pixar Readathon, de María Ángeles, que ya os subí vídeo, sí, creo que fue hace unos días, pues he elegido cuatro libros, en principio solo de un grupo. Luego ya, si veo que voy bien, pues ya leo otros. Pero he escogido El último acto, de Mary Junshet. También he escogido el número 6 de Millennium, de Steve Larson, la chica que vivió dos veces. Tengo también The Loven Boys, La profecía del cuervo, el primero de la trilogía, creo que es trilogía, de Maggie Steve Butter. Y tengo también Monsters, el tomo número 1, de Marjorie Liu y Sanatakeda. Eso es por el Pixar Readathon. Y luego con el Maratón de la Cripta, durante este mes de octubre, veis que mes pasado ya leí algunos, pues este mes me tocaría Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. También tendría La iglesia y sus demonios, de Carmen Portel, con prólogo de Javier Sierra. A ver, tendría Helter es Helter, la verdadera historia de los gímenes de la familia Manson, con un prólogo de Kiko Matt. A ver, y tendría Quien pierde paga, de Stephen King, la segunda parte de Mister Mercedes. Me faltaría uno de Brujas, pero como todavía no sé muy bien cuál es, todavía no escogí. Y luego, pues lecturas conjuntas que voy a hacer con una amiga. Está Contra la fuerza del viento, de Victoria Álvarez, que es el número 2 de la trilogía de Dreaming Sparks, de los padres de Elena Lennox. A ver, que no se caiga. También con ella voy a leer Una corte de las iluminas de Sara J. Mas, el tercero y último de esta trilogía. Y luego, con un grupo en el que estoy, voy a leer Circo, de J. J. Tapia Menéndez, La truque del bosque marchito. Y con otro grupo, una lectura conjunto, La verdad sobre el caso, Harry Kebel, de Joel Dickel, que creo que hay una segunda parte. Y bueno, estos son todos los libros que quiero estar leyendo durante el mes de octubre. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.